...qualitativo, llevó adelante este proceso. En suma, este es un libro sobre la controversia entre un país que no huyó de sus responsabilidades. En una recordada comparecencia televisiva, el presidente Valle dice, este es un país que no huye, la controversia entre un país que no huyó de sus responsabilidades y una institucionalidad internacional con un claro desconocimiento acerca de cómo se resuelven crisis bancarias en economías dolarizadas que sufren el contagio de otras. Así de sencillo. Y la verdad es que los hechos demostraron que esa institucionalidad tenía una enorme orfandad conceptual en la materia. Y el libro es el libro de la discusión entre ese país y esa institucionalidad en sus diversas etapas. Por supuesto, el ejemplo central de la institucionalidad, porque no quiero igualar situaciones que no son igualables, se llama Fondo Monetario Internacional. Y no quiero igualar el papel que jugó el fondo con el papel que jugaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, porque fue diferente, así de sencillo, como fue diferente el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos y especialmente del Departamento de Estado. Entonces hay que distinguir estas cosas y precisamente un libro como este nos ayuda a distinguir esas cosas, porque si no, la alternativa es el relato lineal y facilongo. Ese es el que no es una lección para el futuro, es una crónica del pasado. Y este libro, repito, tiene las dos cosas. Coherentemente con su planteo, ya Alejandro también adelantaba de una cosa, Carlos parte de una caracterización del contexto internacional y nacional en el cual se desarrollarían los acontecimientos que comento. Desde el punto de vista internacional, el surgimiento con mucha fuerza de nuevos movimientos autónomos de capital, que incluso a nosotros nos costaba mucho entender, porque no existían antes. La crisis del tequila, la crisis del sureste asiático, la crisis rusa, sus impactos en los dos grandes vecinos y su contagio en Uruguay. Y en el Uruguay también dificultades de contexto. Vulnerabilidades en los campos fiscal y financiero, vulnerabilidades preexistentes que veníamos arrastrando. Fragilidad en los mecanismos de regulación y supervisión, que también teníamos. Una exposición tremenda al riesgo argentino. Los depósitos de argentinos triplicaban las reservas del Banco Central del Uruguay. Y un descalce fenomenal, disculpen la palabra técnica, descalce, desbalance, desequilibrio en el banco hipotecario, que se fondeaba con dólares a corto plazo y prestaba a largo plazo en unidades reajustables. O sea, ir a la quiebra con los ojos bien abiertos. Ese era el contexto que teníamos en Uruguay. Y en ese contexto encaramos las dos grandes partes de este libro que refieren, respectivamente y por su orden cronológico, a la crisis bancaria y a la crisis de la deuda. En el primer caso, la crisis financiera, por encima de las innumerables idas y venidas y esa sucesión de hechos, de avances, de retrocesos que mencionábamos hoy, se planteaba una gran discusión central entre un país que propone reforzar su liquidez para parar la corrida bancaria, que era lo primero que había que hacer, pero luego ir hacia un nuevo gerenciamiento que sustituyera al fracasado con el cierre de instituciones insolventes, esa era la propuesta de Uruguay. Y una institucionalidad internacional que nos propone una salida, comillas, a la Argentina. Con corralito, que es lo mismo que decir quiebra sistémica y ruptura de la cadena de pagos, porque esa era la salida a la Argentina. Y el Fondo Monetario presionando por el segundo camino y presionando, consciente o inconscientemente, con voluntad o sin ella, con armas que, la verdad, nos hicieron mucho daño, porque nos obligaron a publicar diariamente la evolución de las reservas del Banco Central. Y eso, para un país que se está desangrando, es terrible. Todos los días teníamos que publicar cómo evolucionaban las reservas del Banco. Esa fue la discusión. Y Uruguay logró, como decía Alejandro, imponer su camino. Y con el apoyo de aquel trabajo de fin de semana del Parlamento, se aprobó una reprogramación de depósitos a plazo de la banca pública y con el apoyo de un señor al que nunca terminaremos de agradecerle, y que se llama John Taylor, subsecretario del Departamento de Estado. Y personifico en él, aunque seguramente hubo otras personas que trabajaron en el mismo sentido, hizo lo que había que hacer para que Uruguay dispusiera de la liquidez necesaria para parar la corrida. Por supuesto que el gobierno de Estados Unidos jugó su papel. John Taylor era un hombre del gobierno de Estados Unidos, dicho sea de paso, nos acompañó en el seminario que yo recordaba recién. Y aseguró la inyección necesaria que nos permitió seguir el camino que proponía Uruguay. Y también en la crisis de la deuda se siguió el camino que propuso Uruguay. Aquí la controversia era otra. Con una deuda bruta equivalente al 100% del producto, Uruguay tenía que proponer un camino que no solo encarara la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos, sino que preservara su historia y su identidad de deudor confiable, de deudor serio. Y por lo tanto, el camino que propuso el país era sencillamente el de plantearle a sus acreedores la necesidad de hacer una consulta al mercado que culminara en un canje voluntario de esos compromisos. Sin alterar obligaciones, simplemente alargando plazos. Carlos utiliza el término agresividad benigna. Es un término adecuado para caracterizar este camino. Enfrente, el otro. Cesación unilateral de pagos. Proponían los expertos del Fondo Monetario Internacional. Cesación unilateral de pagos y convocatoria a los acreedores para negociar quitas supervisados por el Fondo Monetario Internacional. Y con, para variar, mecanismos de presión otra vez. Porque demoraban desprofeso la revisión de los programas del Uruguay con lo cual frenaban los desembolsos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Como ustedes saben, estas dos organizaciones multilaterales desembolsan siempre que cuenten con el aval del Fondo Monetario. con solo demorar las revisiones del programa bloqueaban los desembolsos que le hacían mucho daño al país. Pero también en ese caso Uruguay impuso su camino. y aquí permítanme que haga una referencia técnica adicional pero que fue de alguna manera un factor no frecuente en peripecias de este tipo que también aportó el camino uruguayo que son las llamadas cláusulas de salida y las cláusulas de acción colectiva en esta negociación del canje voluntario. Porque las cláusulas de salida nos permitían subordinar los pagos a aquellos acreedores que no acordaran con el gobierno. Y las de acción colectiva nos permitían modificar las cláusulas originales del contrato siempre que contáramos con determinadas mayorías de ciertos grupos de acreedores porque no era para todos tampoco. Y Uruguay salió a hablar con sus acreedores con todos incluyendo los japoneses acreedores difíciles ¿me explico? Carlos es testigo primordial de lo que estoy diciendo. pero salió a hablar con sus acreedores y acordar con transparencia la propuesta que se estaba realizando. Y estos dos tipos de cláusulas no frecuentes repito en procesos de este tipo fueron característicos del camino uruguayo. Son una especie de identidad del camino uruguayo de renegociación reperfilamiento de su deuda externa de su deuda pública que es como debemos llamarla fundamentalmente. Los resultados a esta altura lo sabemos fueron excelentes. cuando se pensó en los porcentajes a partir de los cuales funcionaría este caje voluntario había dos ideas en pugna si fijábamos porcentajes bajos era más fácil lograrlos pero más difícil obtener un buen resultado financiero y Uruguay se la jugó fijó porcentajes altos 80% efectivamente ministro 80% como mínimo para que funcionara de alguna manera una decisión del país para que fuera automático 90% el país decidía si salía entre 80% y 90% y por debajo de 80% fracasaba la operación bueno llegamos prácticamente al 93% el país se la jugó arriesgó y le fue bien entonces yo creo que cuando uno analiza todas estas cosas en su conjunto quedan muchas enseñanzas y por eso digo que el libro es una lección para el futuro en primer lugar empecemos por el mundo recién Alejandro dijo algo clarísimo aquella orfandad conceptual a la que nos referimos hace 8 9 años sigue absolutamente vigente y yo digo que incrementada y potenciada porque entonces no sabían lo que hacer hoy creo que no saben lo que está pasando y en esas manos estamos allá en el norte no hay conciencia creo yo de lo que está pasando y hay una gran venta de ilusiones para deudores que jamás podrán pagar y acreedores que jamás podrán cobrar pero esa es una enseñanza de este pasado acerca de un futuro que ya es presente la segunda es que Uruguay no huyó de los problemas los enfrentó los enfrentó y entre opciones de hierro no eligió la más fácil al contrario eligió los caminos más difíciles pero también los más más coherentes con su historia y con su potencialidad de futuro porque si hoy el Uruguay está obteniendo buenos resultados económicos en gran parte se debe al camino que se siguió cuando ocurrieron estas cosas de la ciudad déjenme decirles que esto es también un proceso de renovación cultural entendida la cultura como un estilo de vida. La cultura como aquel factor que acerca a los seres humanos integrantes de una sociedad impidiendo que sean átomos aislados. Esto es también cultura, porque esta experiencia hizo cultura, porque alimentó la cultura en ese sentido amplio en el país. En primer lugar, para enseñarles que el sistema financiero no es una maldad en sí mismo. Por lo general, y hoy lo decía el presidente del Banco Central en una charla que le escuché en la mañana, el sistema financiero, cuando es un sistema sano, es absolutamente imprescindible para un funcionamiento correcto de la economía. Por lo general, cuando algo marcha mal, tendemos a echarle la culpa a la intermediación financiera. Por eso ya entra el sistema financiero con un gol en contra. Pero eso es cuando funciona mal, cuando funciona sanamente es imprescindible. Y para que en un sistema financiero funcione sanamente, hay que pagar las deudas. Porque si no se pagan las deudas, los depositantes no cobran y los bancos no prestan. Y ahí se pudre todo ese sistema. Y por supuesto, esta experiencia nos deja para nosotros la enseñanza de cómo tiene que funcionar un sistema financiero sano. Que en particular, también nos lleva a la conclusión de que esta renovación cultural de la que hablábamos recién, va de la mano con una modernización institucional. Y nos tiene que demostrar sólidamente cómo esa renovación, modernización, especialización institucional tiene que empezar por allí. Y por eso hoy el Uruguay puede decir que tiene una nueva Carta Orgánica del Banco Central. Tiene nueva legislación sobre valores. Tiene una oficina profesional de administración y gestión de su deuda pública que, creo yo, ha conseguido buenos resultados para el país. Hay que acordarse siempre de agradecer a quienes nos han ayudado a desarrollar este proceso. Allí, en primer lugar, hay personas, instituciones. Yo mencioné algunas. Mencioné a John Taylor, a Enrique Iglesias, a William McDonough, a Terry Checky, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y, por supuesto, también al Fondo Monetario Internacional. Por más que tuvimos que lidiar con él y dedicar muchas horas a ese debate. Y nuestro gran reconocimiento a quienes tomaron las decisiones que había que tomar. Desde el presidente Valle, sus ministros, su cuerpo de asesores y técnicos, entre los que se contaba Carlos, por supuesto, que fueron los que llevaron a la práctica lo que había que llevar. Sin olvidar a todos aquellos compatriotas anónimos que son los que preparan los antecedentes de una decisión para que quienes deciden puedan tomarla y luego hacen posible la ejecución de la decisión. Porque ellos también son absolutamente fundamentales. Como les dije al principio, yo hoy tengo el privilegio de estar aquí sentado con dos protagonistas centrales de aquel proceso. Carlos, cuando se refiere a Alejandro, Carlos utiliza una figura. Firmeza enguantada en seda es lo que utiliza para caracterizar el trabajo de Alejandro. Yo digo que eso es muy elegante, Carlos, pero yo creo que además Alejandro fue de una paciencia increíble. Habló con todo el mundo. No fijaba finalizaciones de sus reuniones. Se quedaba cualquier cantidad de horas en el ministerio conversando, escuchando, argumentando. Así que firmeza, enguantada en seda, pero paciencia, tolerancia enormes que fueron fundamentales para salir de esta situación. Bueno, y Carlos. Carlos que tiene que ser hoy reconocido en su doble papel. de operador financiero del Uruguay y autor de este libro. Las dos cosas las hizo muy bien. Y será recordado por eso, Carlos. Y si yo tuviera que proponer una imagen para que recordáramos todo lo que hizo en aquellos años, propongo la de Carlos muerto de calor, con traje y corbata, comiendo un refuerzo abajo de un árbol en la Plaza Lafayette de Washington. Muchas gracias. Yo no estoy en el programa, pero tengo una obligación moral. Esta es una reunión que yo diría es histórica. Hemos escuchado dos discursos muy importantes y muy profundos. Alejandro, como siempre, poniendo la cosa emotiva, que es la que nos describe cómo fueron las cosas, lo que pasamos, cómo salimos. Cuando le preguntaba yo si los japoneses habían contestado después de la historia que conocimos de lo que nos había pasado con los que habían llegado antes que nosotros al Japón. O sea que fueron momentos muy difíciles y Alejandro los relató con gran corazón, con gran claridad. Y el señor vicepresidente nos dio una clase brillante, como siempre nos acostumbra dar, en su condición de economista y de conocedor de todo esto. Pero yo tengo una obligación moral de decir alguna cosa, porque yo nunca he hablado sobre este tema y menos lo he hecho ante ciudadanos como los que están acá presentes. Un día me llamó Stenery, hace como dos años, y me invitó a desayunar en el Victoria Plaza, en el Radisson ahora se llama, yo soy un poco antiguo, y allá me llevó al piso no sé cuánto y me contó de lo que estaba escribiendo. Y me alcanzó el texto para que yo lo leyera. Yo lo leí, lo llamé y le dije, mire, tiene un solo error y le pido que lo corrija. En la página 30 decía que yo hablaba perfectamente el alemán y le dije, sáquelo de perfecto porque es mentira. Lo demás debo decirle que el libro es fantástico, pero que lo que sufrí, leyéndolo, por suerte sabía que el final era feliz. Porque fue tarde. La única cosa que me alentaba era saber que un antecesor mío, un señor que se llamaba Lorenzo Valle, había tenido al mismo tiempo la crisis del Banco Maguá, la guerra de la triple, la guerra de la revolución de las lanzas, pero al mismo tiempo habían tenido tiempo para dar la concesión de la Montevideo Water Works y en tres años ayer el tuvo desde Aguas Corrientes hasta la Plaza Matriz, que está linda, limpia y pintada y está preciosa. Y por tanto dije, bueno, si el Uruguay pasó esa instancia, vamos a poder pasar esta. Yo creo que de todo lo que se ha dicho acá, lo más importante de todas las cosas lindas que he escuchado, lo más importante es recoger ese hecho real y central. Nuestra sociedad tiene la capacidad de enfrentar la adversidad, quizás como ninguna. Lo ha demostrado, no en esta instancia, lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. Yo antes que ninguna otra quiero decir que conté además con la absoluta solidaridad del Partido Colorado, encabezado por el doctor Sanguino. y con la lealtad absoluta de un formidable vicepresidente de la República, don Luis Sierra. Quiero decir que el gobierno contó con la colaboración de gente extraordinaria. yo sé, solo sé, lo que sufrió Bención. Y solo sé lo que sufrieron los directores del Banco Central, buscando de una y otra forma darles garantías suficientes a los bancos que sentían que se iban por ojo, pese a que en el mes de abril las calificadoras de riesgo le habían mejorado la categoría a los bancos que sabían que ya estaban fundidos. O sea, que esos dos ciudadanos que quedaron por el camino y que fueron sustituidos por otros ciudadanos, cumplieron una tarea de un coraje, de una honorabilidad y de una integridad para defender los supremos intereses de la República, que se los tengo que agradecer a todos eternamente, porque fueron grandes ciudadanos. Algunos de ellos han recibido ataques reiterados por la gente que por no, por querer más dinero del que se puede pretender de lo que tiene, sacaron el dinero de los países, lo pusieron en las islas Caimán y pretenden que el Uruguay se los devuelva. Y eso sí, que es inmoral. Lo dije entonces y lo repito de nuevo. Quiero decir que tengo que agradecerle al sistema político profundamente, el Uruguay tiene que agradecerle al sistema político profundamente. Los blancos apoyaron y quisieron la frente a pleta, también apoyaron. ¿Por qué? Porque hicieron discursos en la Cámara para decir por qué no habían votado cuando ya habíamos firmado la ley. Por tanto, el sistema político del Uruguay respondió de una manera formidable y creo que es una gran lección que todos tenemos que recoger, que es el sistema político que nos ha mantenido independientes e indemnes en los primeros 200 años de nuestra existencia. Sin un sistema político y sin las libertades y las garantías estos pequeños países desaparecen porque no tienen fuerza, no tienen cómo enfrentarse si no es por el valor moral de su gente y por la fortaleza de sus instituciones.